Estimados hermanos, que con mucho entusiasmo e ilusión vienen participando de este curso virtual del Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Entonces, entramos a la última semana de este curso y las Bienaventuranzas que meditaremos, estudiaremos, reflexionaremos en esta semana dice, Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dichosos los perseguidos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, en un mundo de rencor, en un mundo de egoísmos, en un mundo donde no estamos dispuestos a perdonar sino a vengarnos del que nos hace daño, el Señor nos pide que seamos misericordiosos. Y nosotros decimos en la oración del Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Vivimos en una sociedad de consumo, en una sociedad donde se busca el placer, en una sociedad donde se cree que la felicidad está en la satisfacción de todos mis placeres. Y el Señor dice, dichosos los limpios de corazón, estamos viviendo una violencia, violencia familiar, violencia social, violencia por todas partes. Oremos pidiendo al Señor, que nos dé la gracia y la fuerza de que nosotros seamos instrumentos de paz. Y no tengamos miedo, hay dificultades, hay problemas, se burlan, se ríen de nuestra fe. Tenemos que ser testigos, testigos de Cristo resucitado. Y seamos testigos del amor y la misericordia de Dios. Que busquemos siempre la paz y la justicia. Que este curso que termina en esta semana les haya ayudado a vivir siempre con fe, con esperanza, practicando el amor. Y que Dios los bendiga a todos. Felicidades.